Este es su programa Quien Ama Construye, No Destruye, órgano difusor de la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación del GAT Municipal de Catamayo. Acompáñenos a estos 15 minutos de información municipal. Bienvenidos. Reciclar no es una obligación, es nuestra responsabilidad. A través de esta campaña de sensibilización ambiental, te invitamos a hacer conciencia del uso que le estamos dando a nuestros sólidos. Este sitio, donde me encuentro ahora denominada la escombrera, debe ser utilizado únicamente para desechos y materiales de construcción. Estos residuos están de más, para ello contamos con el servicio de recolección de basura domiciliaria. Seamos cautos y evitemos futuras multas por no saber cuidar nuestro entorno. Una ciudad limpia es la verdadera imagen de un catamayo que construye su desarrollo. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. La limpieza también es cultura. Participación ciudadana Uno de los preceptos de la presente Administración Municipal es retribuir al Cantón la confianza que un día nos mostró y despertar a través de las mingas de limpieza comunitarias la participación ciudadana. Aquí el informe. Este 5 de octubre se realizaron las mingas de limpieza con el personal del GAT Municipal de Catamayo y la ciudadanía. Los sectores que formaron parte de esta iniciativa fueron Parque del sector Isabel Arias, limpieza de cunetas en el sector La Florida y limpieza de quebradas en el sector Divino Niño de la Parroquia Urbana San José. Agradecemos la participación de la ciudadanía en estas mingas de limpieza que ponen al día nuestro entorno y fortalecen los lazos entre autoridades y comunidad. La unidad de emprendimiento y capacitación del GAT Municipal de Catamayo se encuentra realizando manualidades y capacitación a las personas que asistan al Centro Diurno para Personas con Discapacidad, con el objetivo de ayudar en sus destrezas diarias. La señora Blanca Cabrera, coordinadora de la misma, nos da a conocer de los trabajos que realizan y a la vez invita al curso que se desarrollará en los próximos días. Estamos trabajando con la comunidad de Catamayo en bisutería, haciendo bonsai y próximamente adornos navideños. Las personas que voluntariamente llegan a la oficina, antes mencionada, yo estoy dispuesta a darles el taller que ellos me pidan. Y así hemos estado trabajando durante todo este tiempo. En este momento estamos haciendo bisutería aquí en el Centro Diurno de Discapacidad, haciendo collares, manillas y próximamente aretitos. Una cordial invitación para todas las personas que deseen recibir el curso de adornos navideños que se va a realizar próximamente en el Coliseo. Desde los primeros días de noviembre, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Ningún costo. Yo estoy a la disposición de la comunidad de Catamayo. Gracias al señor alcalde que me ha dado esta oportunidad del poco que sé poner al servicio de todo Catamayo. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. En días anteriores, el GAT municipal estableció compromisos con los comerciantes que expenden comida en el centro de acopio de la parroquia urbana San José, quienes en la actualidad lucen con delantal y malle en el cabello, cumpliendo con implementos necesarios para una mejor atención al cliente. La señora Ilsa Caraguay agradeció al señor alcalde. Venimos trabajando hace no sé cuántos años en esta feria. Ha sido que le hemos pedido de favor, encomendidamente, para que nos siga dejando trabajar aquí. Hemos reunido todos los que hemos tenido aquí en el comedor. Los compañeros de afuera también se han reunido, se han unido acá. Estamos todos, ¿cómo nos ve? De la misma manera, la señora Mayra Ventimilla, a su criterio le parece muy bien lo que el señor alcalde está realizando. He agradecerle por la oportunidad que nos dio a estar aquí en este comedor, ya que es un beneficio para toda la familia, los ingresos que entran de aquí del comedor. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. En días anteriores, un grupo de pacientes se beneficiaron de las Jornadas Médicas Gratuitas de Cirugía de Catarata en la ciudad de Río Bamba, realizadas por médicos americanos de la Fundación Fibus Pam y gestionadas por el GAD Municipal de Catamayo. Escuchemos el testimonio de una de ellas. Esta mañana realizamos una visita a los pacientes que participaron en las cirugías de catarata gestionadas por el GAD Municipal de Catamayo y las fundaciones Fibus Pam y el Cielo para los Niños. El señor Julio Córdoba, ciudadano de la parroquia San Pedro de la Bendita, nos cuenta un poco más de su experiencia. Bueno, con mis ojos, lamentablemente, yo como sufro de la diabetes, estaba perdiendo ya mayormente un ojo que estaba más bueno, porque el derecho ya lo, casi que lo he perdido, ¿no? Entonces me sentía bastante, para mí era bien difícil mi situación, porque además me acomplejaba, vayamos un poco, por no tener la facilidad de caminar, como vivo aquí, como ustedes ven, aquí vivo en mi finquita, siempre hay actividades, entonces eso me hacía sentir un poco mal, que ya no las podía realizar. Agradecer al grupo de médicos que nos hicieron la cirugía, fue una muy buena atención, tuvimos muy buenos resultados. Agradecer al alcalde, al doctor Armando Figueroa, por habernos facilitado el medio de transporte para trasladarnos hasta allá, hasta Río Bamba, donde nos hicieron la cirugía, por habernos facilitado el transporte de ida y vuelta. La señora Rosita Córdoba, quien también fue beneficiaria de las cirugías de catarata, nos da su versión y su experiencia. Muy bien, eso, y hoy comentaba, he conversado con mi hermana Marcia, mis hijas, que todo muy bien, estoy agradecida con la ingeniera y todos los doctores, lo atendieron muy bien, muy agradecida, contenta. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023. Obra pública. El Departamento de Obras Públicas del Gano Municipal de Catamayo, en conmedio con el Distrito de Educación, comenzaron con los trabajos de construcción de la cubierta de la cancha de uso múltiple de la Escuela de Educación Básica Carlos Augusto Ortega Enrique, del Barrio La Cruz. El ingeniero Mauricio Carrera nos cuenta más acerca de los trabajos. Estamos haciendo la estructura metálica de la cancha de uso múltiple de esa escuelita. Este proyecto estamos ya con un 50% de avance de obra. Estamos empezando el día de hoy con las estructuras superiores y luego tenemos proyectado, si es posible, hasta el 20 de este mes ya terminar con la parte estructural. Una vez que terminamos esa parte estructural, como es convenio con el Distrito de Educación, ellos tienen que darnos las planchas metálicas para poner la cubierta y culminar con el proyecto. Toda obra que planificamos, de acuerdo a la disposición del señor alcalde, tiene todo lo que es el proyecto, el presupuesto, tenemos todos los convenios firmados, todo en orden, todo en regla para poder trabajar. Sin esos aditamentos que son legales no podemos hacer ningún tipo de obra. Estamos en la unidad de la Ovidio de Crowley, también vamos a hacer algún trabajo que estamos planificando también, y estamos en ese proceso de ayudar a las unidades educativas y todo lo que son cubiertas, sobre todo para los niños que de acuerdo a la normativa legal vigente, tienen que estar protegidos por el sol, que es bastante fuerte, y evitar posibles daños a la salud de los pequeños. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Continuamos con los trabajos de asfaltado en la calle 9 de octubre. Desde tempranas horas de la mañana, personal de obras públicas trabajó en la colocación de la subbase de esta vía importante para nuestros comerciantes. De la calidad de la obra, nosotros hemos contratado, se ha previsto la contratación de personal técnico especializado en suelos, que hacen laboratorio de suelos, y ellos tienen que certificar, de acuerdo al proyecto que tenemos, tienen que certificar que todo este material cumpla con las especificaciones técnicas que son necesarias para este tipo de obras. De esta manera, nosotros como municipio garantizamos la calidad de la obra y cumplimos con la normativa técnica que es necesaria e indispensable para este tipo de obras. A decir del profesional, la rapidez con la que avanzan los trabajos de asfaltado es gracias al compromiso del personal y la organización del mismo para los diferentes frentes de trabajo. Cambios con el personal, antes las máquinas estaban destinadas a otros frentes de trabajo, pero por la premura del tiempo, por el tiempo mismo que está un poco queriendo llover, nos hemos apresurado y hemos puesto las dos maquinarias para que en el menor tiempo posible dejemos esto por lo menos en su base y base, si es que ya nos llega la época invernal. Fue la gestión del señor alcalde la que permitió que esa maquinaria del MOP, la trituratora, la clasificadora, que estaban prácticamente abandonadas. Nosotros con nuestro personal y con ayuda de los técnicos, hemos puesto en funcionamiento y hemos estado trabajando en el mantenimiento, en la trituración de material y contamos con el stock necesario de material para este proyecto, tanto de base, de subbase y material de mejoramiento. Todo el material ha sido clasificado y como ustedes ven es un material de excelente calidad. La obra de regeneración urbana es muy bien vista por los moradores de la calle 9 de octubre. Veo que está avanzando y va a quedar bonito, claro, nos va a salir un poco costoso, pero va a quedar bonito, eso mi deseo es que va a quedar bonito y Dios se lo pague. Es necesario, sí, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo como está quedando muy bonito, porque es para beneficio de todo el pueblo y felicitaciones. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAD Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de construcción de la red matriz de aguas lluvias en la intersección de la avenida Eliseo Arias Carrión y la calle Eloy Alfaro. Bueno, en este momento estamos aquí llegando a la intersección de la avenida Eliseo Arias Carrión y la calle Eloy Alfaro. Estamos colocando aquí la red de aguas lluvias, que hace mucho tiempo se debió colocar, pero recientemente por disposición de nuestro alcalde la estamos ya colocando. En ese momento los compañeros trabajadores del municipio de Catamayo están colocando el material de encofrado para hacer el zócalo, que es el material de hormigón simple del pozo de revisión del cantallo pluvial. El titular de la dependencia solicita a la ciudadanía tener paciencia por los inconvenientes que la ejecución de obra genera. Bueno, se les pide comprensión, las debidas disculpas, porque estos trabajos sí causan un poco de malestar por el polvo que se genera, pero esto después se ve reflejado en el bienestar, ya que con este trabajo las aguas lluvias van a ser evacuadas más fluidamente. Tenemos previsto terminar la próxima semana ya con lo que es instalación de teras y lo que es rejillas de aguas lluvias. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. Continúan los trabajos de nivelación de la cancha en el Estadio El Porvenir. Esta mañana el topógrafo entregó los puntos con los que culmina la fase de nivelación de la misma. Así lo puntualizó el fiscalizador de esta obra esperada por la ciudadanía. Si queremos un estadio con las proporciones y las medidas exactas que lo requiere tanto el pueblo como la reglamentación para el campeonato ecuatoriano de fútbol. Estamos terminando con la nivelación. El compañero topógrafo está dejando los puntos exactos, los niveles exactos donde va a quedar la cancha ya. Y la motoniveladora está ejecutando ya lo que es como si bien se puede observar. Hay lugares que aún están un poco huecos y lugares donde está empanzado. Entonces es la fase final de nivelación que en este día estimamos ya acabar. Una vez que la nivelación de la cancha llegue a cero, se colocará otro tipo de material que permitirá avanzar con la fase de filtración. Vamos a comenzar con material filtrante, vamos a comenzar con piedra, tenemos una capa de 20 centímetros, luego tenemos un filtro sobre este que es de 3 octavos el material, es de 5 centímetros, luego de ello viene el sustrato vegetal en sí, que es una mezcla entre suelo agrícola, arena de mina y materia orgánica, que es de 20 a 25 centímetros y sobre esto viene ya lo que es el césped. Contamos con el material, lo que el material petrio tenemos dentro de las canteras que el municipio está explotando sin ningún inconveniente. La arena de mina igual, el material, el suelo vegetal, realicé una visita al sector La Sota, contamos con un limo que es muy bueno para las plantas, en este caso para el césped. Necesitamos obviamente hacer un tratamiento pequeño en base a algunos productos químicos, para poder ponerlo a punto. Vamos por etapas, la etapa de la nivelación está acabando precisamente el día de hoy, comenzamos la etapa del drenaje en sí, que nos puede tardar promedio de 15 días a 3 semanas, luego de ello viene ya el colocar el material de mejoramiento, lo que es la piedra, el material filtrante, el sustrato vegetal y el césped natural. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras, gracias por confiar en nosotros. Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuenta semanal, le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario, a través de su programa, Quien Ama Construye, No Destruye. GAD Municipal de Catamayo, transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima.